La capa exterior rígida y fría de la tierra, la litósfera, se rompe en placas masivas. Hay alrededor de una docena de placas principales y muchas placas más pequeñas en movimiento continuo, ya que chocan, se deslizan debajo o se mueven una sobre otra en un proceso conocido como tectónica de placas. Una placa puede ser completamente litófera oceánica, como la placa del Pacífico, o como la placa norteamericana, puede ser parte litófera oceánica y parte litófera continental. Volveremos a los tipos de litófera en un minuto, pero primero, miremos dentro de la tierra para aclarar las capas. El manto es una capa rocosa alta en silicato de magnesio, con un espesor de 2.900 kilómetros, ubicada entre la corteza y el núcleo. La parte superior, el manto litosférico, es más frío y rígido que el manto más profundo. Se encuentra sobre una capa más caliente y dúctil de composición similar llamada astenosfera. Como una analogía de cómo una roca puede ser quebradiza o dúctil, considérese una barra de caramelo, como el Big Hunk. Cuando se aplica fuerza, son frágiles cuando están fríos y dúctiles cuando están calientes. Haciendo un acercamiento a un corte transversal tectónico, vemos que las placas litosféricas están compuestas de una corteza por encima de la parte superior más rígida del manto. Aunque el manto tiene una composición diferente y una densidad más alta que la corteza, estas dos capas migran con una única capa mecánica llamada litósfera o placa tectónica. Aquí es donde los terremotos ocurren cuando la placa quebradiza que forma las placas se fractura y se rompe. La roca astenosférica, más caliente y más dúctil, no se fractura para producir terremotos. La litósfera continental con corteza continental por encima del manto litosférico suele tener un grosor de 150 a 200 kilómetros. La corteza continental se encuentra sobre el nivel del mar porque tiene un grosor promedio de 40 kilómetros y está compuesta principalmente por rocas graníticas, sedimentarias y metamórficas de gran densidad, ricas en sílice que forman los continentes. La litósfera oceánica, formada en las cordilleras de expansión, tiene típicamente un espesor de 50 a 140 kilómetros. La corteza oceánica tiene solo unos 8 kilómetros de espesor y es más densa que la corteza continental porque contiene menos sílice de baja densidad y más hierro y magnesio de alta densidad. Por lo tanto, forma el fondo del océano con una superficie superior debajo del nivel del mar. El movimiento relativo entre las placas se puede agrupar en tres categorías principales, transformante, divergente y convergente. Volviendo a la vista del mapa mundial, mostramos límites transformante o desplazamiento de rumbo, son lugares donde las placas se mueven horizontalmente unas contra otras. Límites divergente o constructivo, son lugares donde las placas se separan unas de otras. Y los lugares donde las placas se presionan entre sí se llaman límites convergentes o destructivos. La litósfera no se crea ni se destruye a lo largo de los límites transformantes que conectan segmentos de las cordilleras oceánicas de expansión y otros límites de placas. Los límites transformantes también pueden atravesar continentes, como lo hace la zona de San Andrés en California, donde se conecta la elevación del Pacífico Oriental con la zona de subducción de Cascadia. Los terremotos poco profundos en los largos límites transformantes que cortan la corteza continental pueden alcanzar la magnitud 8, mientras que los terremotos en los límites transformantes oceánicos tienden a ser mucho más pequeños. En los límites divergentes, la corteza oceánica se forma en las cordilleras de expansión, donde las placas se separan unas de otras. Un pequeño volumen del manto se funde para crear la corteza. El manto caliente y bollante sostiene las cordilleras oceánicas que forman el sistema de montañas más largo de la Tierra. Debido a que la temperatura aumenta rápidamente con la profundidad en los límites divergentes, solo hay una capa delgada de roca quebradiza para fracturarse en los terremotos. La mayoría de los terremotos ocurren dentro de los 10 kilómetros superiores y tienen magnitudes que generalmente son menos de 6. Más del 75% de todos los terremotos ocurren sobre o cerca de límites convergentes. Aquí, una placa oceánica es forzada debajo de una placa continental en un proceso llamado subducción. De hecho, los terremotos más grandes del mundo se producen cerca del borde poco profundo del límite donde se han registrado los terremotos de magnitud 9. En este lugar, el estrés se acumula de 10 a 100 años hasta que se liberan como un resorte y pueden producir terremotos. Una amplia zona de terremotos poco profundos se produce dentro de la placa principal debido a las fuerzas de compresión cerca del límite convergente. Los terremotos pueden alcanzar profundidades de 700 kilómetros dentro de las placas de subducción porque la placa oceánica puede permanecer fría y quebradiza a medida que se sumerge en el manto más profundo. Procesos similares ocurren cuando una placa oceánica se subduce debajo de otra placa oceánica. Aquí, una fosa oceánica marca el lugar donde la placa se empuja hacia abajo dentro del manto. En este caso, la línea de volcanes que crece en la placa oceánica superior es un arco de isla. No todos los límites convergentes implican subducción. Cuando las partes continentales de las placas convergentes se juntan, ninguna se puede subducir. En cambio, los dos continentes chocan, produciendo deformación horizontal y levantamiento en la corteza continental para construir montañas y mesetas. Los terremotos frecuentes poco profundos en la zona de colisión continental pueden exceder la magnitud 8 y generalmente tienen una profundidad de menos de 40 kilómetros. Además de estos tres límites, también hay zona de límites difusos en la que se produce una deformación en una región amplia. Aunque son menos comunes que los terremotos a lo largo de los límites de placa, sí ocurren terremotos en la parte interior de las placas, llamados terremotos intraplaca. Sin embargo, la actividad tectónica y los terremotos se concentran principalmente sobre o cerca de los límites de placa, donde muchas características geológicas, incluidos volcanes, montañas, fosas y tsunamis, están en un estado de cambio constante.